Te invito a la máquina del tiempo Julián Tú sabes que... Hay este programa que Sería privilegiado con un alto presupuesto Este es un lujo Esto es de Pálamo Lo trajimos desde allá y dijeron Julio César tú como el animador número 2 Oye aquí pusieron cosas del Club de los Tigritos Nos fuimos enchulando Paso por allá nomás Julián Ahí está Con el hombro A ver déjame ver si puedo meter este brazo Puedo meter este no? Julián Esta máquina materializa Momentos de tu vida Recuerdos Hechos, situaciones, anécdotas Incluso Que? Esa cara que? Ahí Ahí que? Incluso Ahí Aquellas situaciones que No has querido con No! Señora cálmese Entonces yo voy a abrir acá Acá tú no puedes mirar Ya Pues tú conoces perfecto la dinámica A ver el programa Mete la manito por ahí Al tiro? No, todavía no Antes tengo que meter la tarjeta de crédito Porque Ah! La verdad es que Cambié la clave porque la verdad es que La estabas mirando acá Es que hay un psicófono acá Allá hay un psicófono que hace emergencia que llamara Valencia Allá Cheque Tú lo puedes ver para que el público vea Nooo! Nooo! No te puedo creer No te puedo creer No Primera vez que pasa esto en el programa No te puedo creer No te puedo creer Acuérdense que somos compañeros canales No te puedo dar pista Entra La mano Y ya puedes ir tocando ¿Meto? Si mete la mano puedes ir tocando Para adivinar Lo que es Más arriba Más arriba Y un poquito más arriba No, no Oye acá está Fly Vamos a buscar esa palabra Fly Son otros tiempos Vuela Son otros tiempos Ahí está Oh! No ando con consoladores yo ah A ver Lo cierto medio Ahí se puso más duro esto Pero por qué? Pero por qué? Una muñeca inflable Un poquito más abajo Un poquito Nooo! No, 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 no Ahí mismo Ahí Qué parte Qué No Toca Ahí, ahí, ahí Esa es la toca Esa es la toca Esto es glúteo? No Bien Bien Esto es más que un glúteo Esto es un No, acordaban que entre todas las operaciones me sacaron cachete No, no, no Esto es un Qué es un? Un poto Un poto! Y por qué hay un poto? Oye, pero Primera vez Es que en este programa literal hay un poto en este programa Por qué hay un poto? Por qué hay un poto? Por qué hay un poto Julián? Acá dicen las malas lenguas que usted tiene una maña Que usted tiene un... que usted se da un gusto Que usted tiene una salida permanente que es... Ah, como cábala Que es una cábala Ah, ya, 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 ya No, sí Es que también empecé porque me... porque, porque estoy medio... o sea, he bajado de peso, pero estoy medio... Me medio nomás No, no, pero está... Está bien, está bien Eh, sí, esto, pero esto es algo que yo le... yo se lo... no aprendí no aprendí, pero que hacíamos con frecuencia con Felipe Camiloaga en el pase lo que pase, que fue mi gran trabajo en televisión y Felipe se reía mucho y él también hacía cara pálida entonces los pasillos y antes de entrar era una especie de cabra y entonces yo con Felipe y yo al final Felipe me decía cara pálida, y delante de todo entonces yo tiendo a ser cara pálida antes de partir a veces una grabación o al equipo o en una comida a fin de año ¿me habéis visto? en mi casa y yo creo que es por eso pero más que maña es como una cábala ¿una cábala? como una cábala ¿te gusta tu potito? lo encuentro tengo poquito pelo el puente es que está a la altura es que ahora estoy muy gordo yo hasta hace poquito te vi el... ¿te lo hice en el pasillo? no, lo hiciste en la despedida de mi vida también, también la me ha molido mía y eso que tú llegaste tarde y eso que yo llegué llegué bien a la hora no, no, no llegué a la hora llegué a la hora está ahí trabajando está ahí trabajando está ahí trabajando sí, pero claro, tiendo a hacerlo tiendo a hacerlo y ya es como que... porque para mí fue una sorpresa estábamos sacándonos la foto claro, estábamos sacándonos la foto ah, claro, que lo hice a todos claro, estábamos sacándonos la foto y de repente sale tu foto y yo me impacté esto se bajó el pato acá y todo el equipo era como si nada era como... era como obvio ah, sí, el foto de Julián sí, sí, era como... déjalo, déjalo de hecho... Valencia Valencia me dijo ah, lo hace siempre y todo, y la millarada y todo, el foto de Julián todo el equipo hace Julián y todo, es como... sí, sí, ahora esta foto es una foto masiva y yo me puse afuera la foto no es que yo no mostré jamás haría jamás haría esto de... no, no no, jamás lo haría pero me puse afuera me puse afuera era para que se rieran ustedes pero claro, es algo natural claro, era como... bueno hay que estar aquí está esperamos esperamos que no lo haga ahora esperamos que no... que no haga que no haga que no haga que falta respeto señora ahora, ahora, también sabéis por qué pero, pero, para cerrar el tema que no es muy... es buena suerte es buena suerte no me ha funcionado siempre pero sabéis por qué pasa bien porque esto es un tema de moda dejé de usar cinturones hace mucho tiempo una desde que engordé ahora ha bajado un poco encuentro que el cinturón no sé si te pasa a ti pero encuentro que el cinturón de todos los accesorios de caballero es el que menos me gusta no me gusta de molesto de joven de hecho, cuando uso un traje en The Boys o qué sé yo o una gala o algo si me queda ajustado al pantalón yo por eso lo uso en general no uso cinturón o soltito solamente como... no, no, no me gusta el artifúlio no, me gusta el que corte la... es una tontera mía digamos una vez en una revista de moda europea ahora, de repente uso si me queda grande pero no lo estoy usando y dicen que un caballero se mide por viste que es el libro de etiqueta los zapatos el cinturón ¿qué era lo otro? ¿la escullera? no ¿la corbata? ¿qué es lo otro? y el poto y en mi caso el poto estoy más flaco, ¿no? ¿estoy más flaco? sí, pero no es necesario que... ¿de ahí? no es necesario no es necesario no es necesario ah, bueno junto con el poto perdón, es que dejo de contar para cerrar esto no te quedé la lata pero junto con el poto mi caballero también era mostrar la guata que tú decís pero me pasa que yo soy respirador bucal yo soy respirador bucal ese es otro de los problemas que tengo ah, soy respirador bucal yo vuelvo a esa antes de ver con esas máquinas que eran cero gala de estar conmigo imagínate Darth Vader al lado tuyo una vez lo encontré cuando don Francisco ¿tú eres sincero antes de emparejarte o no tú? totalmente tú antes de emparejarte cuando ya John Dita le dice mira, yo aquí me gusta mostrar el poto su respirador un cárter o sea tengo hernia, hemorroides y no me corta la huya no, no o sea, porque de verdad que no, no yo soy súper sincero de hecho por eso no me por eso no estoy empareja estamos entendiendo muchas cosas estamos entendiendo muchas cosas no, yo soy súper sincero yo a la primera digo yo tengo todos estos problemas ya tengo todos estos problemas y soy así sí, sí, bueno eso también conquista un poco sí eso también gusta no, no, pero esto porque yo he tenido amigas que han estado en pareja con los que se ponen la máquina en la noche es perturbado no, pero si es que yo me la dejé de poner a mí siempre me reta me reta la besta que le mando un besito que trabaja conmigo que está en un momento especial pero a mí me pasa siempre que me dice ¿para qué decir eso? ¿para qué sacáis la guata? ¿para qué te hace ahí? ¿para qué contáis tanta que eres un desastre? yo te cuento que soy un desastre yo soy pero por ejemplo yo ya no uso la máquina ya, o sea debería usarla pero no la uso el problema es que ahora despierto mi sábana mojada transpirada entero está todo es súper sexy es súper sexy ¿tú transpirás ahí la noche? no, no, transpiro la noche estoy comiendo con aire estoy termo regulado estoy termo regulado a ver si transpiro es porque bueno pero no, ya estás transpirando solo no sea verdad a mí me pasa que me pasa que yo soy cuesta cuando tú respiráis por la boca y tenéis que usar el CPAP se llama esta máquina y no lo usáis realmente parece que te estuvieses como muriendo cuatro veces en la noche claro a mí no bueno y la respuesta es que he espectado transpirado mi hija por ejemplo voy a ya lo parece mi hija Rafaela le da asco o sea duerme con ahora en el hotel porque son dos camas matrimonales duerme conmigo por una almohada en medio y no quiere tocar mi parte el papá es un asco no es por menos es un asco ahora no siempre transpiro ajá ajá sí bueno vamos a tener que empezar a arreglar esta mitad el programa que nos queda porque de verdad y ¿cómo me vendo ahora? ¿cómo me vendo? por favor voy aquí a poner acá otra si tenemos otra tenemos otra que seguramente te va a dejar mejor seguramente tenemos otro que la máquina te va a dejar mejor puesto ¿meto? sí mete la mano yo soy zurdo mejor no sé si meto la mano izquierda está en un recipiente lo que es lo que está en el recipiente está dentro sí está dentro yo no como jalea no pero no es jalea pero no ¿qué hago luego? sí mete los deditos a ver ¿qué crees que es? ¿una pechuga? no no una pechuga no no es que si siguiendo la tónica del programa no 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 sale ¿qué es? de la nariz en eso no no mocos mocos ¿por qué? ¿por qué la máquina no 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 trae un frasco de moco mocos mocos míos ¿qué es eso? ¿no te ha pasado nada al aire con mocos? queremos que veas una imagen ah no ya 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 ¿qué es? a mí me da lo mismo que él pero me voy a dar con un poquito de 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 pese a todo sigue en la tele no te pido disculpas porque además estos programas fin de año de tu programa este tan exitoso como todos tus programas es como más a mí me dijeron Julio me dijo oye no te voy a poner chaqueta ahora voy a contar una en el pasillo me dijeron no te voy a poner chaqueta a fin de año es un programa más como más de gala no le dije va a ser calor y mostrar esto te ensucia el programa no no te pido mil disculpas esto pasó hace tanto tiempo que ya te pido mil disculpas sí efectivamente se me salió estábamos en invierno estábamos en invierno estábamos un poquito y yo quería hacer el gesto técnico yo jugué fútbol tengo esta cosa de que uno se suena así y pa y cae esta cuestión olvídate lo que fue a la gente que está comiendo tarde le mandame un abrazo sí no pero no hay nadie comiendo todo pero son historias ¿no? son historias son historias ¿cayó en luna o no? usted no estaba ahí ese día no cayó en el público iba mucha gente a vernos eso era la estación central yo yo o sea olvídate yo hice todo con este programa hacíamos mucho humor entonces ya pasó parte de la anécdota del programa la verdad que fue asqueroso asqueroso ¿no? es un asco sí llora llora